¿Qué es el Papa Francisco? ¿Qué es el Papa Francisco? ¿Qué es el Papa Francisco? Bernd Hagerkort, el encargado de la parte alemana de Radio Vaticana, dijo que esto ha sido un sabotaje, la filtración del documento. ¿Tiene razón el Papa aquí va esto en su línea de conducta? ¿O piensa usted que el Papa, como ha dicho James Inhofe, un senador republicano aquí en Estados Unidos, debería hacer su trabajo y dejar que los políticos hagan el de ellos? Bueno, va en su línea de conducta. Es un Papa anticapitalista, es un Papa que no cree en el libre mercado. Él ha condenado al dinero como un dios espurio, ha dicho. Es un Papa peronista, ¿verdad? En ese sentido. Aquí, ahora con esta encíclica, dos grandes teologías han concluido, la teología católica y la teología del alarmismo climático. Solo eso faltaba, ¿verdad? Nadie niega que el planeta se está calentando. Nadie niega que el ser humano está jugando un papel predominante en este calentamiento. Y hay que ver los reportes del panel de cambio climático de las Naciones Unidas, que dice que más de un 50% probablemente se debe al ser humano. Sin embargo, lo que se disputa cuando se habla de calentamiento climático es la gravedad de este calentamiento. Y un punto que no se discute nunca son los señalamientos del mismo panel de las Naciones Unidas, que dice que los modelos climáticos sobre los cuales están basados todas estas predicciones alarmistas de lo que va a pasar con el cambio climático, han exagerado desde 1980 entre un 71% y un 159% el calentamiento esperado para el próximo siglo. Esos son los temas que deberíamos estar tratando y me parece interesante ver ahora, usualmente, a gente de izquierda que reniega de la religión, reniega del dogma religioso, abrazar con entusiasmo lo que dice un Papa sobre calentamiento global, que probablemente lo van a llevar entonces al estatus de dogma religioso. Yo soy católico, yo creo en los dogmas de la Iglesia, pero cuando el Papa me pide y cree en dogmas climáticos, ahí no cuenten conmigo. El armista me parece llamar al Papa anticapitalista. Yo creo que él es un líder religioso y una persona que representa a un grupo humano y también manda un mensaje más allá de los católicos. Esta encíclica precisamente la ha dicho explícitamente en este borrador, porque la parte, digamos, la versión oficial la conoceremos el jueves, que no es una encíclica, y es por primera vez, no es una encíclica solo para los católicos, sino un llamado a todos los humanos, un llamado a la acción para proteger el medio ambiente. Yo no creo que eso sea tan revolucionario. Lo que sí es, es bastante sensible para el Partido Republicano de Estados Unidos, que ha sido tradicionalmente un gran aliado de la Iglesia, sobre todo a la hora de derribar el programa de salud de Obama, programa que en algunos casos ha obligado a las organizaciones que prestan servicios de salud católicas a ofrecer anticonceptivos que va en contra de la Iglesia. Entonces se ha formado una alianza muy fuerte entre el Partido Republicano y la Iglesia Católica, que esta encíclica rompe de cierta forma, porque son justamente las posiciones republicanas muchas que defienden a aquellas empresas de hidrocarburos y empresas que quieren, que en este momento están afectando al medio ambiente y que, digamos, no quieren reconocer que es el ser humano el que está generando estos cambios y este calentamiento. Pablo, la mayor parte de los católicos en Estados Unidos parecen estar de acuerdo con el Papa. Hay una encuesta anterior, por supuesto, a esta encíclica que aparentemente se conoce el jueves, encuesta de la George Mason University aquí en el estado de Virginia, muy cerca de acá, el 70% de los católicos sí creen que hay un calentamiento global y que el ser humano tiene mucho que ver ahí. Sí, sí, es incluso superior a la media de la población en Estados Unidos. Yo creo que, bueno, por un lado es posible, yo pienso que se estén exagerando las consecuencias del cambio climático, en el sentido de que cada vez que hay una inundación, cada vez que hay un tornado o un huracán, siempre le echamos la culpa al cambio climático y esto lleva pasando desde siempre, ¿no? Pero a mí me sorprende también, es un poco como la reacción, por ejemplo, con el tabaco, ¿no? Es decir, primero el cambio climático no existía. Tenemos que recordar que fue noticia cuando George Bush admitió que el cambio climático podía existir. Después el cambio climático no existía, pero no era consecuencia de la acción del ser humano. Ahora sí es consecuencia de la acción del ser humano. Ahora la última línea de batalla es que el cambio climático está existiendo, pero sus consecuencias van a ser inferiores o mucho menores de lo que se pensaba y están siendo exageradas. Yo la verdad que no lo sé. Sí sé, por ejemplo, que el Partido Republicano, recuerdo cuando Juan Pablo II murió, no recuerdo a nadie del Partido Republicano lamentando que Juan Pablo II se hubiera metido en política para combatir a la dictadura comunista de Polonia, ni para combatir al sandinismo en Nicaragua, a pesar de que tampoco son cuestiones que sean citadas expresamente en los evangelios. Con lo cual, bueno, no lo sé, quiero decir, a mí me parece que hay un cierto consenso, que hay un cambio climático, aunque esto puede tener consecuencias. Y bueno, en países como Maldivas, que se los está tragando el mar, o en la isla de Tangier, a tres horas en automóvil de aquí de Washington, que también se la está tragando el mar, pues bueno, a lo mejor el cambio climático es una cuestión más seria. Yo sé que les gusta crear un hombre de paja diciendo los republicanos, esos que están al servicio de las empresas petroleras, les pagan millones de dólares para negar el calentamiento global y todo, pero aquí yo estoy citando cifras de las Naciones Unidas, cifras de las Naciones Unidas que dicen se ha exagerado el calentamiento hasta en un 159%. ¿Qué quiere decir que se ha exagerado el calentamiento global? Que los modelos que son los que predicen, todas estas consecuencias terribles en materia de sequías, en materia de huracanes, en materia de alzamiento del mar, han exagerado la trayectoria de calentamiento desde 1980 entre un 71 y un 159%. Sí, de acuerdo, pero eso no lo diga nadie. Además, este informe de las Naciones Unidas, el último que salió, dice que no ha habido calentamiento en las últimas décadas y media. Y si ustedes ven las temperaturas globales en la última década y media, efectivamente desde 1998 no ha habido mayor calentamiento del globo. Así que son temas que debemos estar... Bueno, y en febrero tuvimos temperaturas de menos 21 grados centígrados. Por eso, por ejemplo, ya se puede cruzar en barco por Siberia, por el paso del noroeste en Canadá, por eso las ballenas del Pacífico han aparecido delante de Barcelona, porque cruzaron por Siberia, que antes estaba cercado por el hielo. Algo de cambio climático debe de haber. Yo quisiera decir algo, como el único, creo que soy el único no católico de este panel, entonces déjame decir, Juan Carlos, que yo, a diferencia tuya, yo doy la bienvenida a la combinación de dogma católico con alarmismo climático. Yo creo que es una cosa extremadamente buena, citado por el único no católico del panel. Mira, yo con todo respeto, yo, la gente, esto es la especialidad de Washington, ¿no? Poner, tirar neblina al tema del cambio climático. Este informe, este de otro informe, 140%, 122%. Mira, yo soy el primero que admito, no soy científico. No soy científico de nada, ni de clima, ni de nada. Pero sí le creo a 98% de los científicos del mundo, incluyendo los premios Nobel, que dicen todos que hay cambio climático. Pero nadie está negando eso. Nadie está negando el cambio climático. Ese cambio climático es muy peligroso y toca primero a los pobres. Primero a los pobres, los que no tienen la palabra y no tienen como el acceso a programas como esto. A países pobres y a gente pobre en países ricos. Son los primeros que les toca. Entonces, yo sí creo que el Papa, de nuevo, ha hecho una cosa extremadamente positiva, como voz de gente pobre que no tiene como levantar esa voz de alarma. Yo creo que el alarmismo del Papa es extremadamente bienvenido.